Paunovic recupera y tendrá disponibles piezas importantes para la liguilla del fútbol mexicano. Vamos a analizar un poquito los jugadores que tendrá en diferencia a lo que tuvo en la última jornada ante el cuadro de los Pumas. Gracias por estar por aquí compitas. Seguimos, seguimos rumbo a los 184 mil. No olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis. Y empezamos, ¿qué les parece con JJ Macías? El día viernes tuvo participación con Tapatío, media hora. Lo platicamos en el Trabuco Rojiblanco. Se ha platicado en los últimos días ese tema. Y muy probablemente lo veamos el día jueves en acción. ¿Con Tapatío o con Chivas? No lo sabemos. Pero JJ Macías ya es muy importante que haya participado en un partido. Deja tú que si entrenó al parejo con el equipo y demás. No. JJ ya jugó de perdida media hora, compas. Es bastante importante recuperar un tipo como él en la delantera. Es el mejor delantero que tiene el Guadalajara. Sí, un tipo que ha quedado a deber. Un tipo que sabemos de sus condiciones. Es, para mi gusto, un chico muy, muy disciplinado. Que estaba un poco desviado con el sueño europeo y demás. Pero, tras estas trágicas lesiones, yo creo que el Guadalajara ha recuperado o tendrá una mejor versión de JJ Macías. Esperemos que es similar a lo que mostró en el conjunto de la Fiera de León. Porque sabemos de sus capacidades. Dentro de lo poco que jugó en Chivas, que si las lesiones y que se fue y que vino y demás. Demostraba. Con buena definición, con buena pegada. Es un chico que sabemos lo que te puede dar. Por supuesto, hay que darle parque. En los últimos años hemos comentado ese tema. El delantero del Guadalajara, pone el nombre que tú quieras, adolece mucho de que no le dan balones. No le dan parque, no lo ponen en situación de gol. Y a Macías hay que ponerlo ahí. ¿Se fabrica algunas? Sí. De media vuelta le pega. Es muy, muy rematador. Y también, tiros de media distancia. El chico sabe pegarle bien a la pelota. Se ubica muy bien. ¿Le faltará juego asociativo? Sí. Pero lo puede pulir. Pero lo más importante es que lo recuperas. Es una variante más. Es una ficha más. No lo veo titular, por supuesto, ante Pumas en la ida, ni mucho menos. Pero es un gran revulsivo. Sin lugar a dudas. Para mi gusto, tenerlo de cambio entre él, Ronaldo, Ríos. Creo que si pegas el salto de calidad, inclusive sobre Marín, por JJ. ¿Cómo vendrá? Tiene muchísimo sin jugar. Ese es otro tema. ¿Lo usará Pauno? Lo averiguaremos cuando esté la liguilla. Por supuesto, compas. Otro que recupera. Jesús Orozco Chiquete. Importantísimo en la zona baja. Al Guadalajara le duele un mundo la lateral izquierda. Y Jesús Orozco Chiquete es un tipo que te puede dar solución en esa banda. Puede ser central por izquierda, pero a mí me gusta más, a la mayoría le gusta más, ver al Chiquete como lateral izquierdo. Sabemos de su calidad, de sus condiciones, lo aguerrido que es, el buen juego aéreo, el buen manejo con la pelota, presión, sprint, rápido. O sea, es un chico que, por supuesto, pegas un salto de calidad en la defensa. Por supuesto que junto a Mozo son los que mejor hay en zona baja. Y es bastante bueno ya tener un chiquete que, dentro de lo que cabe, este parón de play-in le beneficia a Chivas recuperar a tus jugadores que tenían alguna lesión fuerte o normal. Pero los tendrás en mejor forma para enfrentar y encarar la liguilla. Y el chiquete es uno de ellos. Continuamos con esta lista y Raúl el tal Arrangel, quien ya le había ganado la titularidad a Miguel el Huacho Jiménez. Sabemos qué es lo que sucedió. El tal Arrangel es, ¿no? Nos comentaban por ahí periodistas, ¿se acuerdan? Que ya es como que el número uno de Pauno, pero obviamente es tenerlo sin máscara. Esta que estaba utilizando la semana pasada. Ahora tendré estas dos para terminar su rehabilitación y ya estar sin la máscara. Estar a tono. Y que Pauno lo pueda utilizar como el portero titular en liguilla. Es el momento clave. Sabemos que el Huacho Jiménez se caga. Entonces es mejor probar con un tipo que trae todas las ganas del mundo de sobresalir. Todas las ganas del mundo de quedarse con un puesto en el Guadalajara. ¿Qué sabemos? El tal Arrangel tiene deficiencias, claro. Pero es un chico con mucho techo a mejorar. Y claro, en el juego a juego lo puede pulir. Es muy joven. Y el otro ya sabemos que eventualmente se va a equivocar. Ya sabemos que tiene un miedo descomunal a salir, estar en el arco, no genera confianza. Tiene un horrible manejo de pies. Entonces es muy bueno recuperar a Raúl Rangel. Ya que Oscar Wally sabemos que está borradísimo por el Serbio. Seguimos en esta lista y estos no estaban lesionados, ni mucho menos. Los guardó Belko Paunovic. Sabemos perfectamente a Piojo Alvarado, el mejor jugador de Chivas en el torneo y por mucho. Y el Tiba Sepúlveda que ha tenido muchos altibajos. Y esperemos ver al mejor Tiba Sepúlveda en la central. Creo que es el mejor complemento que tiene Raúl Martínez. Creo que el Tiba Sepúlveda se complementa mejor con Raúl que un pollo. Y esperemos que el Tiba sea el Tiba que tanto queremos que juegue. Ese tipo gallardo, ese tipo con sangre, con honor, ganas. Y que sabe salir. Cuando ha demostrado el güey en sus inicios, salía con valor controlado. Cuando el Tiba hasta sorprendía. O esperemos, esperemos que en la liguilla veamos esa versión de Gilberto el Tiba Sepúlveda. Del Piojo Alvarado, solo espero que siga por esa misma línea. El mejor jugador que tiene Chivas. El más técnico, el más habilidoso, el que más busca, el que más encuentra. El mejor jugador de Chivas en lo que tú quieras. En lo que tú quieras ponerlo, Piojito Alvarado dentro y fuera de la cancha. El mejor de el Guadalajara. Y terminamos la lista con Alejandro Mayorga. Alejandro el Tren Mayorga que, bueno, lo recuperas. No pegas un salto, salto de calidad. Entre él y el Chicote han demostrado deficiencias. Mayorga, pues, ha demostrado ser mucho más disciplinado y profesional. Pero, pues, lo agregamos a la lista. El Tren Mayorga no dice mucho su regreso. O sea, como aficionado no me causa mucha satisfacción decir. ¡Ah, qué bueno que volvió Mayorga! A ver, ahí está. Mete presión, por supuesto, que esté Mayo ahí. Pero tenerlo no significa como Chiquete, Macías o hasta el mismo Tala en la portería. Pero ahí está, ¿no? Otro que va a tener más minutos es Vega. Este güey que trae la presión... Ya la traía. La trae el triple, cuádruple. Dependerá de él. Yo creo que le va a dar minutos Paunovic. Es lo que tendrá disponible. Va con todo Paunovic a la liguilla. Y, pues, no queda más que desearle todo lo mejor a todos. El que vaya a jugar, por supuesto. Ya sabemos la postura que hay, ¿no? Por él, por ejemplo. Ya no debe haber jugado ni él, ni Chicote. Martínez es otro pedo. Pero, pues, si ya los está usando el profe, ni modo que diga que falle todo y no se elimine Pumas. Pues no. Pero vamos a ver qué onda, compitas, ¿no? Ahí está ya él. Recupera hasta Brígido, que llegó de los Panamericanos. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que utiliza Belko Paunovic. Pero recupera piezas importantes en la liguilla del fútbol mexicano. De momento me retiro, compas. Gracias por haber visto el video. Ahí estamos pendientes. Ánimo.